Yo te busco, yo te busco, con fuego es mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe a mí, adoración, te anhelo. Te necesito, te amo más para mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más para mi ser. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, recibe a mí, adoración. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Te amo más para mi ser. Más para mi ser. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Gracias por salvar esta familia, Señor. Señor, por el poder de una canción llena de ti y de tu Santo Espíritu. Unge a Marcela con una doble unción de tu Espíritu, con una porción poderosa, Señor. Que cuando ella cante, los demonios tiemblen ante la poderosa presencia del Altísimo Dios de los Cielos. Y cadenas sean rotas. Espíritu Santo llene corazones a través de su poderosa y ungida voz. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en los 50 años. Nos vemos en los 50 años. Gracias. Denles un agradecimiento a Marcela, Gándala y Luis.